Bueno, ya entramos en materia y como cada lunes, fíjese usted que de los 32 estados de la República, entre los primeros 10, el padrón electoral de Nuevo León se encuentra entre los primeros 10 y es un estado por demás importante por muchas razones y muy atractivo para los tres candidatos. ¿Por qué? Vamos con Humberto Blizzard, que nos lo cuenta como cada lunes. Humberto, buenas noches, cuéntanos. Juan Luis, como siempre, un gustazo por muchas razones. Es además uno de los polos económicos e industriales más grandes de la República. Es frontera con Estados Unidos. Hay muchas razones por las cuales es importante electoralmente Nuevo León, pero hoy hablaremos particularmente de dos. Bueno, una ya la dabas tú, Pepe, el peso del padrón electoral. Y hay otro factor que me parece también es relevante. Y la punta del iceberg de este factor es que las y el candidato, los tres, han visitado una zona de Nuevo León más que el resto del país. Solamente otro lugar le compite. Dos lugares han sido los que más han visitado la República y uno de estos dos se encuentra justamente en Nuevo León. Vamos a revisar el por qué. En 2018 en la presidencial vemos que gana Morena con López Obrador, aunque gana con un margen muy estrecho, apenas dos puntos porcentuales. El PRI se cae hasta el tercer lugar. Y Jaime Rodríguez, el bronco, quien venía de ser justamente gobernador del Estado, se queda en el tercer lugar con un 17%. Así votó Nuevo León en 2018 en la presidencial. Ojo con los porcentajes, porque esto va a cambiar bastante. Tres años después, elección intermedia, elección federal para diputados. Vemos cómo la suma de PAMPRI y PRD llega casi al 60%. Morena, que había sumado 35%, se cae hasta el 20%. Movimiento Ciudadano, que no había aparecido hace tres años, ahora llega al 20%. No gana en votos la diputación, la elección de diputados, pero ojo, porque en esta misma elección también se elige gobernador y en esa elección para la gobernatura, gana Movimiento Ciudadano. ¿Cuál es el dato, Pepe? ¿Cuál es la nota? Que en Nuevo León tienen constantemente alternancia en diputados, en alcaldías, en la propia gobernatura, pero además en cada elección suelen votar de manera cruzada. Votan por un candidato de un partido para una cosa y votan por otro para otro de otro partido. Es decir, votan cruzado. Es el dato, Pepe. Oye, pero a ver, una cosa. ¿Por qué ha sido tan atractivo específicamente Monterrey para los candidatos? Porque aparte del Valle de México es donde más han visitado cuando salen de esta zona, del centro de la ciudad. Justamente te lo adelantaba. Es uno de los dos lugares más visitados. Y la pregunta es, ¿por qué? Si revisamos los polos de votación, aquí se alcanza a ver en los puntitos, entre más grande es el circulito, es que es más grande el número de votos que hubo ahí. En 2021 podemos ver que hay votación en todo el estado, pero ojo, mucho ojo con esta zona, Pepe, que es la llamada zona metropolitana de Monterrey, porque en esta zona se concentra el 80% de la votación. Cuatro de cada cinco votos en Nuevo León se sufragan en esta zona. Y estamos hablando, en 2021 fue aproximadamente 1.700.000 votos. Seguramente, como es elección presidencial, van a ser más, más el número de votos. Es decir, estamos hablando de un botín electoral de al menos 1.700.000, 1.800.000. Por eso es que las candidatas y el candidato Pepe le han puesto mucha atención a esta zona Monterrey. Repetimos, una de las dos más visitadas por los candidatos. Sí, pues un gran número de votos. Querido Humberto, como siempre, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes, ¿verdad? José Luis, un placer. A tus órdenes. Muchísimas gracias, Humberto. Oblista siempre con esta explicación tan puntual y precisa de cómo va todo el proceso electoral para el 2 de junio. Gracias, Humberto.